SER PODCAST Pedri toca el balón hacia donde lo debía hacia atrás convirtiéndose despeje ese mal rechazo en asistencia de lujo para Fidel que aprovecha el regalo de Pedri para plantarse en el área cruzar levemente el balón con toque suave y ubicarlo lejos del alcance de Marc André Ter Stegen justo cuando enfilábamos casi 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 ya el 45 para ir a vestuarios el error de Pedri que se queda cabizbajo en el centro del campo viendo a que él no quería pero acaba de liar el regalo que se convierte en pase para Fidel y Fidel aprovecha para cruzar ante Ter Stegen y poner al Elche por delante en el marcador, marcó Fidel justo antes del descanso para hacer enloquecer el Martínez Valero para poner al Barça mucho tiempo después, de nuevo por debajo de un marcador, el Elche se le sube las barbas al Barça de Xavi con el gol de Fidel, 45 de partido, ojo cerrado Gol, 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 gol gol, 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 gol 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 specialized En una acción que veremos si el Bar da validez o no el centro es de Dembélé desde la parte derecha lo toca de cabeza como puede el Barça que era suelto en la frontal de la pequeña y ahí el hombre que vivía ofuscado con el gol encuentra el remate y la posición más cómoda para enviar el balón por fin para él por fin para el Barça al fondo de la red no hay dudas porque el balón ya está en juego no había por tanto posición antirreglamentaria de Ferran que se reencuentra con el gol para ejercer de salvador cuando más necesitado estaba el Barça de Xavi marcó Ferran Torres por fin piensa él por fin pensará el Barça para poner en el Martínez Valero en el 15 de la segunda el Elche 1 Barça hoy sí marcó Ferran Torres 1 Bueno Memphis toma muy poca pero muy poca carrera apenas para poner zancada con pie izquierdo al lado del balón y golpear con la derecha Edgar Badilla que ha estado enorme bajo palos 39 de partido la oportunidad para el Barça penalti para remontarlo para poner por delante al marcador y seguir las caras de la liga le va a pegar Memphis pierna derecha en cuanto Hernández Hernández entienda que está todo el mundo que ahí le pega a Memphis ¡gol! ¡qué manera de chutarlo! ¡gol! 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 ¡de Memphis Depay! ¡todo pletórico! ¡todo confianza! ¡todo fuerza! ¡todo rabia! ¡todo colocación! Mísil desde el punto de penalti hasta las telarañas de la escuadra Para poner al Barça en la buena ola de nuevo de los resultados Remontando un partido complicadísimo en el Martínez Valero Y a cinco minutos del final con este 1-2 Con ese penalti que sí, que va a traer cola y que va a ser digno de análisis Y que transforma, de qué manera espectacular Memphis Con un trayazo que hace que las telarañas queden ya mejor vida Para poner por delante al Barça, prosigue el equipo de Xavi A cinco minutos del final con su particular escalada en Liga Marco Memphis, menudo penalti, danzón holandés 85 de juego Suscríbete a los goles de Carrusel Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER Y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER los fines de semana a las 2 de la tarde Cadena SER La radio La radio La radio La radio La radio La radio La radio